Un maniquí que sin hacer nada se volvió viral. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ese es un tema bastante social. Yo tuve una pequeña discusión, o más bien, debatiendo temas, viendo ideas de... Un intercambio de ideas. Sí, de un brainstorm, como dicen por ahí, sobre el tema del maniquí del adolescente embarazada en la Feria del Libro, del señor Pineda, el fenecido señor Pineda, que en paz descanse. Para mí, desde mi punto de vista, es una obra maestra. Se ve hermosa la escultura que se esté proyectando aún luego de que su autor ya no esté sobre la faz de la tierra. Eso está perfecto. El Bienal de las Artes, eso está hermoso que la tengan ahí dentro, porque es un arte nacido de la República Dominicana. El lugar está perfecto, ¿verdad? Hasta ahí vamos muy bien. Bien, sin embargo, el arte, entiendo, sigue perfecto, correcto, pero el arte, esa creación de la adolescente embarazada con un uniforme escolar, muchos dicen, bien lo decía la ministra de la mujer, que es un reflejo de la sociedad. Sin embargo, entiendo que el arte se puede exhibir en otra área, no en donde se está exhibiendo hoy día, donde se está llevando hoy día a cabo la presentación de la Feria Internacional del Libro 2023. Eso es el defecto que tiene este arte a hoy día, porque ¿por qué se volvió viral? Porque está en la Feria del Libro, señores. No porque sea una obra que, por su majestuosidad como tal, que no le restamos méritos, pero en el lugar donde se está exhibiendo, en el momento, no es el idóneo. Aunque muchos quieran defenderla, aunque muchos quieran decir, ah, no, están tapando el sol con un dedo, porque ¿cuántas niñas no hay hoy día en las escuelas que están embarazadas y están tomando clase? Pero, señores, esa no es la forma. A nosotros, ¿cuántos niños no van allá y preguntan por qué esa niña tiene ese abdomen de esa manera? ¿Por qué esa muñeca se ve con esa barriga así? Incluso, vámonos más lejos, los que diseñaron el uniforme. Señores, estamos diseñando uniforme para, es cierto, una variedad para todo tipo de personas, todo tipo de niñas, mujeres. Pero ya en este caso, en este aspecto de la vida, no es el lugar idóneo para que este arte se esté exhibiendo. Es cierto, se debe de apoyar que si una niña sale embarazada y está cruzando sus cursos, está cruzando su nivel escolar, se le apoye, no pierda responsabilidad, siga su curso de crecimiento, tanto personal como profesional, y también ahora con una responsabilidad que se le agrega a su vida. En ese eso está perfecto, pero el lugar donde se está exhibiendo la obra no es el idóneo. Mira, de verdad que esto se ha debatido bastante y en lo personal, yo no lo veo ni bien ni mal. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hay dos puntos que hay que llevar a consideración, y es la parte, ¿de verdad es una reflexión de vida? ¿O es algo que nosotros mismos como sociedad estamos impulsando? Esa sería la gran pregunta de esa obra de arte. ¿Es una reflexión de lo que está pasando o es hasta donde nosotros estamos impulsando la sociedad? ¿Hacia donde nosotros estamos impulsando a nuestros hijos? Porque lo que somos madre, sabemos perfectamente el nivel de educación que le damos a nuestros hijos, sabemos el nivel de confianza que le damos a nuestros hijos, y hasta donde le permitimos que ellos lleguen con su libre albedrío. Entonces, esta imagen fue cuestionada, tú muy bien la mencionaste, por la parte de que fue colocada en la Feria Internacional del Libro, grave error, grave error. Se pudo haber colocado en otro momento y no iba a ser criticada. Pero era porque íbamos a mostrar la realidad social en la cual estamos. Pero ojo, en la realidad social que estamos, no necesariamente porque vemos un sinnúmero de adolescentes embarazadas actualmente, sino más bien por la soltura que le estamos dando a los niños, a nuestras niñas. Estamos criando a una niña que desde que tiene cinco años le estamos enseñando a enseñar su cuerpo. Estamos enseñando, estamos criando a una niña que en vez de permitirle o de inculcarle que lea un libro todos los días, le dejamos que escuche una música que lo que está es perdiendo su control, haciéndola que ella salga de la niñez a la adolescencia o a ser mujer antes de tiempo. Entonces, ante esos patrones que nosotros estamos viendo que estamos creando es que debe ir dirigido el comentario de la vicepresidenta, de la ministra de la mujer, de la exdirectora de CONANI, Paula Dís, la que me sorprendió con su comentario, y cada una de las que hoy tienen que trabajar con las niñas y adolescentes. ¿Y por qué? Porque si sabemos que tenemos un patrón que hoy está tergiversado desde el seno de la familia, no lo podemos permitir que lleguen a las escuelas. Pero hay un tema, Ana, y es el tema de la música. Tú lo mencionabas, que hay padres que dejan que sus niños escuchen esas músicas, pero hay un detalle. Quizás en la casa no lo escuchan, pero ahí tienen un colmadón que no deja de poner la música. Es que ahí vuelve la parte de la sociedad. Volvemos a lo mismo. Volvemos a la parte de la sociedad. ¿Qué nosotros estamos haciendo como sociedad? Eso está afectando intereses, Ana. Ese es el punto. Eso afecta intereses. Todo en la vida es un interés. Y dentro de ese interés colectivo está el de la sociedad. ¿Qué le está pasando a la sociedad? La sociedad se está desmoralizando. Entonces, dentro de esa moralidad que nosotros teníamos que inculcarle a nuestros hijos, le estamos permitiendo que salgan. Señores, yo no critico a las niñas que salgan embarazadas. Sí critico la parte de la irresponsabilidad. Porque tal vez pasamos por ese punto. Pero son etapas completamente diferentes. Y con eso no queremos tapar el sol con un dedo. Hay momentos para todo. Tenemos que vivir la vida. Pero sabiéndolo hacer. Una niña de 12, 13, 14 años está en pleno de poder estudiar, de desarrollarse como mujer y no salir embarazada. Sin embargo, pasan accidentes. Aunque hay maneras de como cuidarse. ¿Verdad? Pero el tabú de la casa, el tabú del hogar, de no sentarse y hablar con esa niña. Mira, pasa esto, 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 aquello. Ahí comienzan a lacerarse. Ahí comienzan a ponerle una venda en los ojos a sus hijos, a sus hijas en este caso. Y a los niños también, porque ellos también tienen una doble jugada en este caso. Para no saberse manejar, para no saberse defender cuando estén en la calle. Eso es un alma de doble filo, Ana. Entonces, hay que saber, señores, lo que estamos criando, lo que le estamos dando a nuestros hijos. Porque si yo crío bien, yo te aseguro que eso no va a pasar. Si yo le doy valores a mis hijas, a mis hijos, yo te aseguro que eso no va a pasar. Si se le enseña el bien y el mal, eso no va a pasar. Si tú tienes una comunicación abierta con tus hijos, eso no va a pasar. Porque ese miedo que tienen algunos padres de decirle, no tenga relaciones sexuales sin haberte puesto un preservativo. Señor, un preservativo simplemente es un medio de cuidado para muchísimas cosas, para enfermedades, para evitar un embarazo. Hay muchísimas cosas. Que tú debas esperar tu tiempo, sí, ok, pero ya que no lo esperaste, es el momento de cuidarte. Entonces, esas son de las cosas que los padres desde la casa tienen que decirlo. Que no tienen que esperar que se lo digan en las escuelas, porque en las escuelas ahora mismo hay un tema para debatir esos temas. Si desde la sociedad nosotros cambiamos ese panorama, yo te aseguro que no se hubiese envuelto loco con esa imagen de esa muñeca. Yo te aseguro que en otro momento no lo hubiesen colocado en la Feria Internacional del Libro, sino hubiesen buscado un escenario perfecto para reflejar lo que se está viviendo en la sociedad. Ana, eso es cultural, porque hay muchas sociedades donde hablar de relaciones o hablar incluso del sexo, es algo normal. Para muestra un botón, esta escuela que van a poner en... ¿Dónde es? Que para que los niños se puedan masturbar, se me olvidó. ¿Dónde es? Que ese fue el shock de las redes sociales en esa semana, desde ayer. Ese país que le va a poner una sala para que los niños se puedan masturbar, que le estamos enseñando a la sociedad ahí. Entonces, ese no es el punto, Son extremos. Ese no es el punto. Cada cosa tiene su momento. Cada cosa tiene su etapa. No le permitamos a nuestros hijos que adelanten sus etapas. Que no atrofien la infancia. Todo lo contrario. Porque llegar ahí es fuerte. Dejémosles vivir su infancia de manera feliz. Dejémosles vivir su momento, porque nosotros pasamos esas etapas. Y es muy bonito vivirla. Pero no dejemos que nuestros niños se vuelen las etapas de manera exagerada y que al final nosotros mismos como padres paguemos la consecuencia. Porque ya hemos visto bastante las consecuencias que se pagan con eso. Ana, esto es un tema largo y extenso. Yo entiendo que la sociedad debe hacer un mea culpa. Así es. Un mea culpa y los padres hacer una introspectiva de cómo estamos criando a los niños hoy día. Si logramos eso y logramos entender despejar un poquito la mente, ser un poquito más abierto y coherente, tener tanto sentido común en lo que está pasando mi hijo hoy día y qué debe saber y qué no. Yo creo que la sociedad pudiera cambiar. Créeme que pudieran retroceder tres rayitas atrás. Se puede. Todavía se puede. Eso es algo que para cambiar el mundo debemos empezar por nosotros mismos. Como sociedad y como familia y como padre. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. No le cambien.